Ya tiraron los 800 metros lisos en esta competencia donde va un total de 9 competidores a tratar de buscar la victoria. Willy Vázquez de Puerto Rico, Egan Martínez de Puerto Rico, Carl Joan William de Estados Unidos, Francisco Cepeda de Dominicana, Mike Wieselbrecht de Estados Unidos, Moisés Joseph de Haití, Elias Coet de Kenia, Jan Otero de Puerto Rico y José Serra de Puerto Rico. Primero 400 metros de esta prueba, 44 segundos llevan de carrera, una carrera de estudio, esta carrera de 800 metros que récord lo tiene Jonathan Johnson que trata en estos precisos momentos de irse a buscar la victoria en esta competencia que llevan uno con uno. Están uno al ladito del otro, Willy Vázquez de Puerto Rico a la segunda posición tratando de avanzar, mientras tanto se han quedado bastante rezagados el resto de los competidores en esa lucha que hay por la primera posición donde Mark Wieselbrecht de Estados Unidos es el que va primero. Bueno, el puertorriqueño Willy Vázquez es estudiante de escuela superior, pasó tercero ahora. Pasó a la tercera posición, mientras tanto entramos en esta etapa final de la carrera, la competencia se torna interesante, mientras la representación en estos momentos que va a tratar de dominar en esta prueba, lo está logrando y ganó la competencia Mark Wieselbrecht de Estados Unidos, logrando arrebatar la carrera en esa etapa final. El nuestro hizo una buena actuación, claro que sí, al estar entre esas primeras tres posiciones y pelear hasta el final, no lo que fue una carrera que tiene que correrse así. Pero este Mark Wieselbrecht vino de atrás para finalmente dar un empuje y sacar la carrera en este evento. Bueno, otra nueva marca para el campeonato, 1.46.46 y nueva marca para juvenil para Puerto Rico, en que llegó tercero, Willy Vázquez. Bueno, ganó el corredor Wieselbrecht, 1.46.48, esa es nueva marca para el campeonato, llegó segundo, William, de Estados Unidos, 1.47.17, y tercero, un estudiante de escuela superior, ha nacido una nueva estrella para el latino puertorriqueño, 1.47.48. 1.38. 1.38, perdón, y eso es marca nacional juvenil para Puerto Rico. Excelente. 1.50.66 tenía de su récord, pero él inició a correr en una prueba como esta, como lo hizo. Ese es el que había corrido internacionalmente, es muchacho de la montaña, Jaúl, con muy poca exposición en el atletismo en este nivel. O sea, no ha representado a Puerto Rico en ninguna competencia. Esta es su primera competencia internacional. Su primera presentación de gala, por decirlo así. Y tremendo tiempo también. Oye, qué harto el muchacho, ¿no? No hizo, estuvo con fuerza esa tercera posición. Mira que trataron y trató de darle alcance al otro corredor norteamericano, pero en esa etapa final logró finalmente Wesley mantenerse en esa tercera posición. 800 metros lisos.